La licenciada Reinalda Hernández Márquez, directora del Registro de Estado Civil de las Personas de Chignahuapan, en una entrevista nos refiere sobre el Acta de Reconocimiento de Género Autopercibida. ¿En qué consiste y cuáles serán los requisitos? Los sabremos en la siguiente nota informativa. Sí, claro que sí. ¿Qué tal? Muy buenos días a todo tu teleauditorio. Agradecer el espacio que nos brindan. Bueno, efectivamente, a partir del día 23 de junio del año en curso, se nos notifica para brindar un nuevo servicio, que es un acta denominado Acta de Reconocimiento de Género Autopercibida. Esto consideramos que es de gran avance para el municipio, para el Estado, para la nación en general, ya que es muy respetable la decisión de cada individuo y qué bueno que hoy en día se esté brindando esta oportunidad. Entonces, pues, informar a través de tu medio que efectivamente ya se cuenta con ese servicio, a partir de ya, personas interesadas, su extracto de nacimiento en original, credencial de lector, CURP y un comprobante de domicilio. Para mayor información, pues, les invitamos a que se acerquen con nosotros para darles un poquito de más detalle al respecto del tema, ya que también se les tiene que proporcionar una solicitud, la cual es emitida por nuestra área. Así es, se enfoca el Acta de Reconocimiento de Género Autopercibida, es el nombre, se enfoca efectivamente en el cambio de género y de nombre, por supuesto, de la persona que así esté interesada en solicitarlo. Así es, efectivamente, es directamente aquí con nosotros, presentando la documentación correspondiente, con el llenado correspondiente de la solicitud que se nos indica, y, bueno, pues, se acercarán con nosotros y es directamente aquí en el área de registro civil. Sí, mira, aprovechando el medio, pues, también se nos ha hecho llegar un oficio por parte de la Dirección General del Estado, en el cual, pues, se nos requiere que hagamos la invitación correspondiente a la ciudadanía en general, esto en el tema específico de registros de nacimiento, ya que debido a la pandemia vivida en tiempos pasados, en el año pasado, para ser específico, pues, se detuvo un tanto el tema de registros de nacimiento y, pues, desafortunadamente los más pequeños y vulnerables son, perdón, los más afectados y vulnerables son los pequeños, para cualquier tipo de trámite, pues, necesitan contar con su documento de identidad, que es el acta de nacimiento. Entonces, invitar a la ciudadanía a que se acerque aquí a nuestra área, comentarles también, es importante que estén informados, que también por medidas de seguridad de todos y de salud, pues, se les está realizando el trámite mediante cita, ya llevamos alrededor de un año haciendo este trámite mediante citas, no por ello deja de ser importante y se les brinda el espacio correspondiente. Entonces, invitarlos a que se acerquen, traigan su documentación correspondiente, que es copia de actas de nacimiento de ambos padres, si fuera el caso de que existe matrimonio del civil, pues, copia de acta de matrimonio por el civil, copia de credenciales del lector, certificado de nacimiento original y copia. Si el caso fuera que el menor ya tiene más de seis meses y no nació aquí en el municipio, les solicitamos también una constancia de inexistencia del lugar donde nació. Entonces, pues, invitarles a que se acerquen, es de suma importancia para los pequeños, contar con su documento de identidad para cualquier tipo de trámite. Entonces, pues, los estamos atendiendo aquí en horarios de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, traigan su documentación, hacemos la revisión correspondiente, pedirles que nos proporcionen un número telefónico para que posteriormente a la revisión estaremos llamándoles para notificarles día y hora de su cita. No, mira, de hecho nosotros somos quienes les hacemos las llamadas correspondientes para las citas. Una vez que hacemos la revisión de la documentación, en el número que ellos nos proporcionan, nosotros hacemos las llamadas correspondientes para notificarles día y hora de su cita. En estos casos, pues, muchas personas no tienen los requisitos, entonces se acercan con nosotros o en el módulo de atención, las compañeras les proporcionan los requisitos que se requieren, regresan con su documentación, la dejan ya sea en el módulo de información o directamente aquí en la oficina, anotándonos, te reitero, un número de teléfono para nosotros poder hacer el trámite correspondiente. Pues nada, agradecerte y pedirle a la ciudadanía, pues, la paciencia y también el cuidado, no bajemos la guardia ante esta situación de pandemia, ya que, pues, bueno, sigue aún latente. Entonces, salvaguardemos la integridad y la salud de todos, pedirles el uso correcto del cubrebocas, la sana distancia es muy importante, a veces se llega a aglomerar la gente y, pues, pedirles que conservemos la sana distancia por el bien y la salud de todos.